Precisamente hablando de Maluma, anoche estuvo en el Late Night Show de Jimmy Fallon, en donde habló de la película, obviamente, de su próxima presentación por primera vez en Medellín y de paso, algo con lo que yo ya había platicado con él, pero de su pasión por el fútbol. Así es, Jimmy rápidamente le sacó un balón de fútbol y mírenlo ahí, estaba el pretty boy haciendo freestyle. La verdad es que es bueno, no se le da mal. Bueno, chicas, les tengo una buena noticia porque la próxima semana Maluma y Jennifer López van a estar con nosotros aquí en Hoy Día. Ay, estamos muy emocionados. Fíjense que estoy recordando la última plática que tuve con Maluma, yo estaba bien panzona, yo ya estaba a punto de reventar. Y entonces le pregunté del fútbol, él dice que si no hubiera sido cantante, hubiera sido futbolista profesional. Él quería ser futbolista, pero pues creo que se le dio muy bien la cantada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Es que él está, contó en la entrevista que estuvo jugando hasta los 13 años y a los 13 años decidió dedicarse a la música por completo y quiere llenar ese estadio en Medellín que tiene una capacidad para 45 mil personas. Lo va a hacer. Sí, es segurísimo que lo llena en menos de media hora porque yo creo que tiene mucha fanaticada y obviamente el pueblo colombiano lo va a seguir apoyando. Me acuerdo.